Noticias, está con nosotros el doctor Axel Tomás, que es médico Tomás o Tomás, en todo caso él me va a corregir es donde lleva el acento, él es profesor de universidades nacionales, es investigador principal del Centro de Enfermedades Tropicales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, le queremos consultar a los que saben, como es el caso de él, cuánto nos tenemos que alegrar por esta noticia si hay que ser cautos o no, cuánto tiempo puede demorar Doctor, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Buen día, los saludamos aquí en Hola Mendoza Hola, buenos días, encantado, mucho gusto, muy bien Bueno, es para alegrarnos, creemos nosotros, esta noticia que se conoció ayer, pero quizás también para ser cautos Es una noticia excepcional, es una tremenda noticia, va a tener un impacto sustancial en toda esta coyuntura en este momento epidemiológico y en los meses venideros es decir, es muy auspiciosa, nos permite ya tener una perspectiva es decir, hacer precisiones en tiempo de que evidentemente esto ya a la vista tenemos una solución se ha visto que las vacunas son tremendamente efectivas o sea que sí, es una muy buena noticia y en buena hora que podamos llegar a un acuerdo de este tipo lo cual nos habla de los recursos técnicos y de la capacidad que tiene Argentina en este sentido así que sí, una gran alegría ¿Qué sería entonces? Nos dan la fórmula, vendría a ser eso como para que se entienda del otro lado de los que nos están mirando ¿Es eso? Rusia te facilita la fórmula anoche por lo que averigüé también obviamente te da otros recursos como para que puedas producir la vacuna Sí, Rusia lo que gira es digamos el principio activo y hace también colaboración es decir, transferencia tecnológica para que nosotros podamos terminar el proceso es decir, el envasado acá en nuestro suelo es decir, terminar el último tramo sería y eso ya se ha hecho una prueba por eso que esto ya no es algo especulativo o que podríamos pensar a futuro es un hecho por eso es la digamos la trascendencia y digamos la proyección de esta noticia así que estas primeras dosis que ya se generaron en la planta en Buenos Aires se giran ahora en el Instituto Gamaleya de Moscú quien hace la verificación técnica es decir, todo el control para certificar que el producto reúne todos los estándares de calidad similares a los que produce digamos a las vacunas que produce el Instituto Gamaleya yo sé que es una noticia muy importante Doctor, y a partir de ahí empieza a producirse es un laboratorio privado esto sabemos que hubo aportes del gobierno nacional para que pueda avanzar esta investigación y que seguramente lo habrá para cuando llegue el momento de producir a gran escala ¿ahí qué prioridad tiene Argentina? ¿sabemos algo de eso o todavía nada? no, sabemos que este laboratorio tiene una larga trayectoria es una farmacéutica nacional que digamos tiene una producción una vasta producción en fármaco medicina o sea que ya tiene experiencia que ya tiene trayectoria y que reúne algo que no tampoco digamos que no es fácil de encontrar es decir que tener todos los recursos toda la capacidad y la línea de producción para hacerlo es decir que ya están dadas todas las condiciones y ya se ha hecho este primer ensayo o sea que eso nos da una certeza una certidumbre de que esto efectivamente se produce lo que ha hablado el máximo responsable su director es que para partir de de junio se empieza la producción a gran escala se prevé un millón de dosis mensuales y se prevé también ampliar la planta para lograr llegar a 5 millones de dosis mensuales imagínense que eso es una cifra muy importante y eso nos va a permitir incluso exportar abastecer todo el cono sur que ese es el planteo estratégico que hace Rusia y el Instituto Gamaleya la capacidad de exportar de Argentina una vez que se termine esta planta que va a demandar aproximadamente un año pero ya en corto plazo ahora en el mes de junio de salir digamos todo el OK del Instituto Gamaleya comienza la producción entonces eso y bueno es una gran noticia es algo que nos ha conmovido porque no esperábamos tan prontamente tener una noticia de estas características sí o sea que hay que ser auspiciosos hay que dar las buenas noticias como dije ayer en una entrevista realmente estamos comprometidos por el momento y la situación epidemiológica y esto nos da otra esperanza o sea está claro que no es algo normal ¿no? porque por ahí alguien lo puede tomar como algo normal que le pasa a cualquier país y no es así tampoco es suerte esto ¿no? hay un trabajo detrás no, no absolutamente que no es suerte si te imaginas que para que el Instituto Gamaleya dé una autorización y haga la transferencia tecnológica realmente tiene que verificar comprobar que la farmacéutica local productora reúne todos esos estándares de calidad esos requisitos técnicos que para los productos biológicos tienen que tener altos estándares y bueno ya tiene esa planta con un gran con técnico con toda la gente capacitada como para poder hacerlo y eso en pocos lugares en el mundo está en esas condiciones es decir hay pocos países que logran todos esos requisitos o sea que en ese sentido somos señeros y que habla un poco de esa capacidad nuestra por ahí nos olvidamos de todas esas posibilidades que tenemos en esa lucha digamos que mantenemos entre nosotros y permanentemente estamos atentando contra nuestras posibilidades bueno y esto pone de manifiesto y de relieve esa capacidad por eso te digo que es tan auspicioso tan significativo nos va a permitir contener y posteriormente bajar dramáticamente los casos eso se ha visto en el mundo no es una consideración personal sino son los resultados de efectividad de las vacunas en el mundo es lo que realmente es efectivo y por donde debemos ir claro está claro también doctor que el laboratorio tiene la potestad de vender la vacuna yo le he consultado a usted si hay alguna prioridad para el país supongo que sí en todo caso en esta primera producción por ejemplo de un millón de dosis que se queden acá sí 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 es lo que todos estamos esperando y es lo que se ha hablado en esos términos es decir que esto va a proveer a Argentina y va a proveer a los países del sur de Latinoamérica eso es lo que ha expresado su director y eso es lo que debemos nosotros tomar por cierto es decir más de eso no puedo decir nada más que lo que ha trascendido y que sí indudablemente se va a comprometer esa producción para toda América Latina es un plan estratégico digamos de abastecer una población que va a alcanzar 3.000 millones de habitantes en el mundo es decir aquellos países que justamente muchos que tienen ahora esta situación de mayores casos y donde están sufriendo las mayores consecuencias doctor la última consulta que le hago en realidad es un pedido que le hago si usted puede dar un mensaje más porque todavía hay personas que dudan de las vacunas que tienen miedo usted sabe que hubo una campaña fortísima lamentablemente que despertó mucha incertidumbre en muchas personas las vacunas son todas buenas ¿no? hasta el momento no hay nada que indique lo contrario no absolutamente mira te voy a decir de los resultados los que nosotros hemos visto a nivel de la efectividad en la población en Estados Unidos que ha avanzado tremendamente en una campaña de inmunización masiva que creo que no tiene antecedentes lo mismo el Reino Unido el caso paradigmático Israel y han caído los casos dramáticamente muy significativamente y el reporte de muertes es decir por ejemplo el Reino Unido hace dos días reportó solamente cuatro muertos después de tener un promedio entre tres mil y cuatro mil es decir que esto es contundente es incontrastable las vacunas son eficientes son seguras es una cuestión que la gente tiene que tener la certeza es algo claro y se ha visto como te digo en todos estos países la efectividad como han disminuido como han caído la famosa curva bueno a valores muy bajos entonces eso ya nos tiene que dar la tranquilidad no tenemos que dudar más son eficaces son seguras todas las vacunas hay más de 239 líneas de vacunas en desarrollo la Sputnik tenía una larga tradición de esta plataforma está absolutamente probada ya había desarrollado vacunas con esta plataforma y con un resultado altísimo de eficacia y de seguridad o sea que por eso vuelvo a insistir con lo mismo tenemos que estar muy satisfechos muy tranquilos muy esperanzados ya tenemos este horizonte el tema va a ir por muy buen camino nos va a ayudar muchísimo vamos a poder superar este momento crítico tan sensible digamos en corto en corto plazo son unos meses más mientras tanto sí sostener todos los mensajes a la gente digamos a las pautas de cuidado a los jóvenes hemos visto que estas variantes por ejemplo la que circula en Brasil y que ya ha llegado a nuestro territorio y son mucho más transmisibles tienen un impacto clínico mucho más sustantivo es decir las evoluciones clínicas son mucho peores más rápidas eso es digamos lo que nos cuesta la experiencia en Brasil entonces sostengamos seamos cuidadosos moderados equilibrados responsables cuidemos entre todos en este momento más sensible en el invierno y tengamos ya así esta mirada sobre el futuro esta mirada esperanzadora como digo vamos por buen camino y esta es una noticia excelente y de tremendo impacto para todos una gran alegría en ese sentido doctor muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado le mandamos un fuerte abrazo bueno muchísimas gracias y saludos para todos muy gentil allí estaba el doctor Axel que nos ha brindado